Gracias a Dios llegó el día en que vamos a poder plasmar un deseo que Uñón tiene de cuando comenzó hace fútbol allá por el año 76, que no son pocos años, bueno, se ha demorado en realizarlo, pero este es un trabajo que se puso al hombro la gente del fútbol infantil, donde ellos dijeron vamos a realizar esta obra y con la colaboración de socios, de empresas locales y simpatizantes del club se ha llegado a concretar, por lo menos, ya falta menos. Se han comprado, bueno, están las columnas que se están levantando en este momento, ¿cómo va a ser la iluminación que va a tener el estadio, de qué va a constar? Bueno, las columnas se compraron el año pasado en la empresa Mástil, donde nos hicieron un precio muy generoso para que nosotros pudiéramos llegar, después se fueron realizando los canastos, la escalera, todo eso que hay que hacerlo, ponerlos en tierra, y ya tenemos para que cada columna cuente con dos reflectores grandes. El anhelo es irle agrandando, irle anexando más reflectores con el tiempo. Creo que cabe alguna posibilidad que tal vez a muy corto plazo se le puedan agregar dos reflectores más, o sea que antes de que la inauguremos podemos estar contando con cuatro reflectores por columna, que si vos lo comparas con lo que nosotros teníamos antiguamente, hasta el día de hoy inclusive, para entrenar o para jugar un partido, bueno, es excepcional, porque la iluminación nuestra era muy precaria. Ahora, y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir dentro de las posibilidades que no son fáciles, porque desgraciadamente no estamos contando con ningún apoyo gubernamental, ni de la provincia, ni de la nación, ni la intendencia, lo vamos haciendo como puede el club, con el aporte, como usted decía, de socios, simpatizantes y empresas locales. Y así vamos a seguir, para así nos cueste el doble que las otras instituciones, lo vamos a seguir haciendo. Progreso de Nottinger es otro de los clubes de la zona, que está realizando obras, así lo hacía saber el gerente de la mutual del club, Horacio Renaudo. Hemos iniciado la obra que creemos que nos hacía falta, por un poco para tener mayor comodidad a la gente que nos visita, en el vestuario del fútbol, estamos removiendo el doble como estaba, pero algo acorde a la necesidad de la gente que viene, y para los periodistas que vienen a transmitir el partido de visitante, estamos haciendo las cabinas para que estén más cómodos y en un lugar resguardado, si hay viento, lluvia y nada más. Cabina para periodistas, vestuario para visitantes, se piensa en todo. Sí, sí, sí. El próximo paso va a ser terminar el vestuario completo, lo más que los jugadores locales usan los vestuarios del polideportivo, que está pegado al otro vestuario y está nuevo, ¿no? Entonces, por ahora no tenemos necesidad de hacerle para los locales. ¿Para cuándo estaría terminado Horacio? Y eso para el primer partido, creo que empieza la segunda semana de marzo, ya está terminado. Por lo menos el vestuario va a estar terminado, lo que no sé es bien la cabina porque lleva otro tipo de terminación, si va a estar para ese primer partido o no, pero seguramente para el fin de marzo va a estar terminada la cabina. ¿Hay una inversión más o menos de qué monto? Y nunca se sabe cuánto es el monto final, ¿no? Pero calculamos entre 80 y 100 mil pesos, más o menos.